¡Arpa Maestro! El sol calcina a la tarde y se van mis pensamientos volando hacia el firmamento. Soledad, 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 compañera de mi vida. En esta noche serena donde se juntan mis penas para llorar su partida. Porque en la tarde que muere promete una noche bella, voy a seguir los caminos detrás de su huella. Para seguir una estrella dejo desierto mi cielo, junto a la noche el desmelo. Y mi querella, la estrella que ando buscando. Esa noche no saldrá, porque el cielo se ha nublado. Y un lamento se ha escuchado rompiendo la soledad. Soledad, soledad. Pero que igual esta noche abrazada a tu recuerdo. Recuerdo que entre sus brazos tantas noches me quedé. Contemplando las estrellas, mirándolas una bella. Pero hoy que perdí su huella nunca más le encontraré. Voy a seguir esperando a la mitad del camino. Que el misterio de la noche me la vuelva a regresar. Quizás se estará perdida en el azul infinito. Como un tierno lucarito llorando en la soledad. Mi soledad. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!